Cristian Martinoli y el señor Ricardo Pelay se le echan encima a Guillermo Ochoa y esto provoca que a la afición mexicana se crean todo el asunto de que Ochoa se equivocó en el tercer gol de México. México empató a tres goles contra una selección de Uriahistkistán, que parecía un rival débil, pero en lo contrario dieron un gran partido y tuvieron tres de tres, tres llegadas, tres goles, y la gente se enojó y buscó un culpable y le están echando la culpa a Guillermo Ochoa gracias también a la prensa. Pero si nos ponemos más inteligentes y revisamos las jugadas, nos vamos a dar cuenta que en el primer gol de Ochoa no tenía nada que hacer, y que hizo un lance impresionante que todos se quedaron, órale casi llega. En el segundo gol fue una gran definición del delantero que nos quedamos tienen técnica estos chavos, pero en el tercer gol, en un tiro libre y una falta tonta, ante una barrera inexistente, la pelota entra de una manera rara, y todos le echan la culpa a Ochoa porque ahí estaba. Pero nadie se pregunta qué pasó, únicamente le siguen la onda a Martinole y a Ricardo Peláez y a todos los narradores, pero lo que pasó ahí es que hubo un desvío, y están las pruebas porque está la repetición, la barrera al no poder cortar la bola que debieron verla cortado, hay un pequeño desvío o un toque que hace que la pelota agarre un efecto, y cuando llega a Ochoa la pelota ya está dentro de la portería. Ochoa increíblemente trata de sacarla, pero pues ya no había manera o física posible porque la pelota ya había entrado. Pero la gente no habla de eso, la gente quiere linchar a Ochoa únicamente por esa jugada, cuando no tiene responsabilidad alguna, ya que el disparo prácticamente cuando llega a la zona de Ochoa, a la altura de Ochoa, a las posibilidades de que un arquero la pueda sacar, ya está dentro de la portería. Ustedes pongan en cámara lenta la repetición, pongan fotografía, y miren que cuando la pelota llega a los dominios del portero, la pelota ya entró. Poquito antes hay una altura desmedida a la cual ningún portero puede llegar. Entonces, ¿por qué linchar al portero si no es su responsabilidad ese gol? Si bien no sabemos si el desvío cambia la velocidad y la trayectoria del balón, si es suficiente para que un arquero tenga que modificar porque es un toque nuevo. Esto no lo entiende nadie más que los que son porteros. Y estarle la responsabilidad a Ochoa es muy cruel, de un buen disparo, un error en la barrera, un desvío en la barrera y aparte pedirle a Ochoa que saque una pelota que ya está dentro de la portería. Y otra vez la misma idea de la cambio generacional. No existe cambio generacional, existe la competencia y debe estar el mejor. Ya pusieron a todos los porteros por haber y todos han hecho un pésimo trabajo. Que venga un nuevo portero sí, pero que le quite a Ochoa el lugar como se debe. Y ya no hay que creerle tanto a Martin Olli que hizo que Herrera se fuera de la selección y sigamos batallando hoy. Por cierto, Lozano ha hecho un buen trabajo porque por primera vez en no sé cuántos años nuestra selección está metiendo goles. Muchas gracias jóvenes, nos vemos.